Nada mejor que construir una ficción de prosperidad para reducir a la sociedad a la desesperación. El actual gobierno nos hambrea, nos enferma, nos explota y reprime. Frente a este panorama desolador, cualquier mejora producto de no poder caer más en algunas variables sociales, es y será indicado como una recuperación y el principio de un falso camino de bonanza. Mire, la economía tiene distintas realidades. Por un lado, ante una caída tan grande de la demanda de bienes y servicios por la pauperización a propósito realizada por el gobierno de Milley, eso da lugar a la mentirosa recomposición económica desde la oferta. Es un poco complicado, yo he tenido la suerte de hacer estudios económicos y de haber participado de una administración grande, de una ciudad grande, y pude tomar experiencia en estos temas. Como no se consume a los oferentes, no les queda otra que mejorar condiciones para la adquisición y bajar precios. Pero la realidad es que si hablamos del mercado, son muchas las situaciones que impactan en el mismo. Por ejemplo, que no permiten bajar los precios. Precios dolarizados dependientes de la restricción externa, es decir, nosotros no generamos dólares y de las devaluaciones constantes, que además presionan sectores, ya el sector agropecuario está presionando para eso. Luego tenemos la resistencia a resignar precios. No todos los oferentes en el mercado, es decir, las grandes empresas quieren bajar precios para vender más. Hay mayor lucro con la exportación. Algunos directamente se dedican al mercado de la exportación. Yo voy a los supermercados, le hablo con la realidad, con patriotas, y antes había cinco clases de aceite, ahora hay una y de suerte. Parece que este muchacho que tanto critica al comunismo nos metió en algo parecido, ¿no? Porque cada vez menos oferta y, bueno, como dicen acá, ¿no? Argenzuela. Hay especulación y comportamientos oligopólicos que generan distorsión de precios. Por más que ellos quieran pauperizar y bajar por la necesidad de vender, hay comportamientos especulativos y oligopólicos que dominan los precios y los regulan como ellos quieren. Y también están las circunstancias internacionales. Y luego está también lo que está propiciando Caputo y que se está propiciando con el actual dólar, que es el valor del dólar, que es la especulación y la fuga. Como dijimos, dicen, bueno, vamos a congelar las variables económicas, esto va a quedar así, como si, diciendo, bueno, no va a haber más gastos, no va a haber emisión, cerramos las canillas. Cierran las canillas, ¿se acuerdan la imagen que dijimos de la bañera y el fuentón? Cierran las canillas, entonces decís, bueno, acá está el nivel del agua, se estabilizó. Pero vos dejaste abierto, destapaste el fondo, el agujero por el que se va todo el tema de la especulación y los dólares que van a la bicicleta y las operaciones de bancos que ganan fortunas o de algunos empresarios que ganan fortunas y por ahí se va toda esa plata que vos supuestamente ahorrás. Es decir, ahorrás en los jubilados, ahorrás en los laburantes, ahorrás en el hambre de la infancia o de los ancianos, pero esa plata después se va para pocos, porque esto es una oligarquía colonial. Y entonces vos decís, bueno, hay un agujero, se va yendo el agua, se va bajando, esto no funcionó. Recupero, saco todo el agua y la paso un fuentón, pero dejas el mismo agujero oligárquico por el cual siguen fugando. Entonces nunca hay una recuperación, porque es ajuste tras ajuste. El primer ajuste es cerrar la bañera y dejarla en ese nivel de agua. Cuando se sigue yendo, el segundo ajuste es llenar el fuentón y decir, ah, bueno, ya está lleno, ya está el nivel. Pero dejas abierto el agujero de la especulación, porque para vos es natural, porque sos individualista, porque sos un ultraliberal y se va todo. Y se va, no solamente el saqueo financiero que ya hizo Macri, para permitir ahora el saqueo de nuestros recursos mineros. En su locura pseudo-religiosa, Milley y su entorno exotérico se han puesto como finalidad repetir una experiencia similar al gobierno conservador liberal pro-anglosajón de Carlos Menem. Uno de los periodos más corruptos y traidores de nuestra historia argentina, asimilable a la llamada década infame de 1933 a 1943. De hecho, yo en mis estudios históricos le puse la categorización de la segunda década infame. Se denomina conducta propiciatoria repetir las mismas acciones para intentar obtener los mismos resultados. Pero el engendro llamado Javier Milley tiene que saber que estamos en el siglo XXI. Existen dos dimensiones, una material y una virtual en nuestra vida. Pero la segunda, aún no domina todas nuestras vidas. El predominio que tienen las redes y su aprovechamiento de las consecuencias del impacto tecnológico y la globalización material para acordar, para acorralar a nuestras masas argentinas y convertir a nuestra democracia argentina en una colonia próspera para pocos, es decir, ventajosa para una minoría local de grupos económicos, financieros, mediáticos e institucionales, el lawfare, eso no cierra y no te va a cerrar porque ya estamos luchando contra tu plan de destrucción de nuestra Argentina. Somos una nación rica, buena, esa riqueza según nuestra constitución debe forjar el bienestar de todos y todas, no sólo de unos pocos opulentos. La riqueza es una circunstancia que se ha dado siempre en la historia de nuestra humanidad, pero la riqueza obscena, aquella que forjada sobre la comida que falta en el estómago de niños y ancianos, es explotación. Y eso tiene término, mi ley, te lo estamos diciendo. Ese tipo de aberración se paga, siempre se paga, ya sea jurídica o políticamente o de ambos modos. A quienes expresan que la propiedad y la libertad son principios absolutos en nuestra sociedad argentina o desean imponerlo, le respondemos que en este siglo XXI, si la fuente de la riqueza es de modo determinante el conocimiento, sostenemos que los frutos de la ciencia pertenecen en su beneficio a todos y todas. Por lo tanto, si vamos hacia una producción automatizada de bienes y servicios, en lugar de desregular la jornada de trabajo y llevarla a una sumisión de 12 horas, que no aceptaban ni siquiera nuestros abuelos, se debe reducir la jornada de trabajo de 6 a 4 horas, 4 o menos días de trabajo, ingresos pagos por el empleador y complementado por un ingreso básico universal. Debemos tener la posibilidad de aquí bienes y servicios, que hagan un nivel digno de vida, ya sea del mercado o suministrados por el Estado. Los beneficios de la ciencia, sus frutos pertenecen a la humanidad, por un tiempo determinado pueden dar cierta ganancia a sus dueños, y luego de ser necesarios por razones de accesibilidad, pueden ser generados por el Estado. Mi ley y los libertarios claman por el egoísmo como principal impulso de nuestra humanidad. Nosotros postulamos una multiplicidad de valores como constituyentes de nuestra calidad de personas, necesarias en su vigencia que involucran especialmente a la equidad, luego a la libertad y luego al orden. Y voy con la historia de hoy, que se llama Quienes viven en la miseria y quienes viven de la miseria ajena. Una historia actual. Como sucede con otros males o padecimientos, la miseria también tiende a expandirse. En mi transcurrir cotidiano por este enorme urbe puerto de Buenos Aires, veo a compatriotas, ya no durmiendo en los recovecos de las instalaciones del subte, sino buscando descansar, quizás hacer pasar el día para mitigar los ecos del hambre, en los bancos de las plazas y en las entradas de algunos edificios. Debajo de unas pocas mantas, complementadas con papel, intentando detener la helada, en la mugre pública descansa una persona, un prójimo, con la misma tibieza y corazón palpitante que nos impulsa a los que parecemos pulcros y decentes al transitar por las calles de esta ciudad. Recuerdo aquella vieja regla de la economía que enunciaba, que siendo los recursos escasos en el reparto, aquellos que son acaparados por algunos, son los que les faltan a muchos. Algo que retomaremos al final del relato en la frase de un autor literario. Estamos frente a un totalitarismo, y el totalitarismo no acepta esas variaciones de la democracia, donde conviven diversas formas de obtener aquello que requerimos para nuestra vida, en lo posible digna. Se quejan de los planes y de la asistencia social, pero en una humanidad que vía tecnológica y globalizada ha tornado escaso el trabajo requerido, en virtud de la automatización, quedan delineados dos caminos futuros, y quizás ellos estuvieran allí desde siempre, con distintas circunstancias. Uno de los caminos es el de los grandes grupos humanos, ciudades, regiones e incluso naciones sometidas a los exclusivos caprichos del capital internacional, en mano de unos pocos opulentos, con la vieja regla ultraliberal y determinista que señala a los favorecidos por la fortuna material que poseen y que desecha como imperfectos a los carecientes comúnmente llamados pobres. Ese sería el corazón del credo de Milley, si tuviese corazón. Digamos que es un principio que podemos rastrear en el odio rencoroso que suelta contra los débiles, porque quizás él fue débil alguna vez y en esta oportunidad detenta el látigo en su mano. Un resentido e ignorante es el mejor capataz para una oligarquía colonial y poderes extranjeros, como lo que están detrás del actual régimen libertario. No digo gobierno democrático, porque en democracia no sólo hay que ser elegido en un balotage por las mayorías, sino también gobernar en beneficio de esas mayorías y respetar sus derechos constitucionales. Dos últimas condiciones con las que no cumple la opresión libertaria de Javier Milley. El otro camino que elegimos nosotros, de los dos que citamos, es vivir en una comunidad, es decir, una sociedad que siente a sus integrantes como parte de un todo, con diversos matices y relaciones, propios de una democracia. Es un enfoque que han pensado y llevado adelante muchas generaciones. En mi caso viene de la óptica humanista, y dentro de esta, con todos los errores y horrores de la Iglesia del humanismo católico. Alguno de esos errores es haber mandado a la hoguera a muchos y muchas humanistas, aunque no sea el único culto que lo ha hecho. Ahora bien, más que un contenido teológico, cuando hablo de humanismo católico, me refiero a aquellas opiniones, doctrinas y prácticas que se fundan en la solidaridad. Por más que el totalitarismo libertario de Milley lo desee pisotear, vivimos en un entorno social, familias, grupos de amigos, trabajos, clubes, agrupaciones de diversos intereses, desde agrupaciones políticas a las que son de puramente, de puro divertimento. No nacemos aislados, ni vivimos aislados, y cuando nos toca irnos, también salimos de los grupos a los que pertenecemos. Y al considerar al otro, a la otra, un prójimo o una prójima, no nos puede ser indiferente su sufrimiento. No pensamos que los pobres lo son porque quieren. No creemos que una persona por necesidad deba vender sus órganos o sus hijos. Nuestra ley fundamental, nuestra constitución, es la base de nuestra forma de vida argentina. Aquella cuyo texto, quizás millones de nuestros compatriotas nunca leyeron, pero en cuyas valoraciones viven todos los días, pues llevan nuestra constitución en su forma de vida. Y ella deja bien en claro que la equidad es un imperativo de base de nuestra sociedad. Que no aceptamos de brazos cruzados la pobreza, las privaciones de los niños, el desamparo a los ancianos y los enfermos. Tres valores hacen a nuestro modo de ser argentino. Equidad, libertad y orden constitucional y legal. Los tres son imprescindibles, como hemos escrito varias veces. Viví feliz en tus lujos, pero no queremos ver a habitantes de nuestra hermosa y próspera tierra en la miseria. En fin, sufrimos una dominación arbitraria con sus efectos que vemos todos los días en nuestros pueblos y ciudades. Nos dicen nuevamente, como en 1976 al 83, como desde el 89 al 99, como en el 2015 al 2019, como desde el 2023, que si hacemos obscenamente ricos a los que ya nadan en la opulencia, ellos harán las mieles, el paraíso para todos y todas. En base a que esa minoría es perfecta, ya que en base a su egoísmo busca el máximo beneficio. Cualquier sujeto sencillo encontraría la contradicción en dicha propuesta. Si buscan su mayor beneficio y los enriquecemos, ¿por qué habrían de ocuparse del bienestar del resto de la sociedad? Es lo que está pasando. Pues bien, lo que han dicho todas estas propuestas ultraliberales, ultraconservadoras y coloniales, es una mentira. La lluvia de capitales es una mentira. Es saqueo y especulación. Lo ha sido siempre. Los capitales para una minería es dejar las entrañas de nuestra Argentina vacías. A nuestro pueblo sin la energía que requiere para su desarrollo. Y así en todo este desgobierno del topo, el topo milei, que hace sufrir a millones mientras se ve como Moisés atravesando el desierto. Dejando de lado el cuestionamiento que la arqueología bíblica hace, tanto sobre la existencia de Moisés o el mismo éxodo, que sin embargo tiene el valor de una gesta fundante, en este caso para el pueblo judío, el milei Moisés no libera a nuestro pueblo argentino, sino que lo esclaviza al yugo de una minoría bacana y sus poderes foráneos. Milei no es un líder nacional, como se supone que lo fue Moisés. Él destruye nuestra nación y tanto daño se motiva en su maldad, fanatismo y locura. Empobrecer, enfermar, embrutecer y destruir todo lo posible para transformar nuestra nación argentina en una colonia. Modelo del siglo XXI de estados extranjeros, Estados Unidos, Gran Bretaña, OTAN y Estado de Israel, y de grupos especulativos financieros internacionales. Y volviendo a la materialidad de nuestros compatriotas, con su humanidad volcada en duros pisos congelados, comentado en un relato similar al presente, un libertario me escribió, y si te duele tanto su pobreza, ¿por qué no te lo llevas a vivir con vos? Esa es su ceguera egoísta. Yo carezco de los medios para asistirlo, pero el Estado, que recibe impuestos de todos y todas, con el consumo e incluso el impuesto a las ganancias y a los sueldos, no lo está haciendo, sino que acumula y fuga esos recursos para que podrían mitigar el sufrimiento de millones. Y para terminar, aquí va la frase del autor, Víctor Hugo, en su obra Los Miserables, de 1862. Esta frase creo que es maravillosa. El paraíso de los ricos está hecho con el infierno de los pobres. Una frase que define bien el obrar de Javier Milei, sus libertarios, los pro, los colaboracionistas de la UCR, los falsos peronistas y a los poderes locales y extranjeros a los que responden. El paraíso de los ricos está hecho con el infierno de los pobres. Y nosotros vamos a continuar la lucha y los esperamos la semana que viene, como siempre decimos, porque ustedes, señoras y señores, son los soberanos y nosotros somos los patriotas. Y mira ahí sus cómplices, los traidores. Y vamos a vencer.